Que hoy no va a jugar el J del Panchito No wey, se fue para Se fue para el pinche Fortnite ¿Este gay quién es? Estoy tradeando con él ¿Es un gay? Tradeas Pues sí, pero no tengo nada interesante Para dar Un brandy Tengo ¿Cómo iba esta pinche canción? Tengo Mary, Coco Friendly No sé qué para Tengo a Brody en el trap Ya me sigues en TikTok, ¿no? Sí, wey Ah, pues ahí acabo de subir un video Del comentario Diciendo todo lo que dice la canción Pero es que hay un montón de comentarios, se ve perrón Se ve fachero Si quieres vete y velo Tengo 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 Mary, Coco Friendly Tengo Brody en el trap Ya no cambió Coco Friendly No sé qué Para Operada Para traquetear No sé qué Sigo aquí Ay, mi pichura Traquetear A ver A ver Déjalo Busco a la concha ¿Juegas Free Fight Perrin? No, wey ¿Por qué estás, boludo? Que no me gusta ¿Quién es el pinche líder del grupo? Grupo pone pinches en trío Saca uno de estos Jotos y pone pinche trío Mira ahí te va la pinche rolota, eh Espero señora Déjale, subo el video Te van a A ver Invita Te estoy invitando a intercambio Mi paciente Mami, Coco, Freddy Te voy a poder En el trap Si tú te distaste Feli, te voy a parar Porque Pues así Sigo aquí Oh, eh Muestra ¿Qué muestro? No sé Lo que quiera te dir Va, ¿qué me das? Por este, este, este El fénix Es el auto Ya tengo el dominos Tengo los demás Pero el fénix no tengo ¿Qué te puedo dar? No sé Tengo Mary, Coco, Freddy Tengo el Brody ¿Qué tenés más? ¿Varioso algo así como? ¿Mande? ¿Qué tienes más? ¿Así? ¿Fachero, facherito? Sí, güey A ver Deja a ver si ahora Sin pinches Encuentro estas pinches ruedas Que quería tradear Con otro gay Pero Deja a ver ¿Qué pedo? ¿Dónde cojones Están estas pinches ruedas? No me digas Que ya no las tengo ¿Por qué, bro? ¿O estoy tan pinche ciego Que no las veo? ¿Qué? Hermano, ¿y tampoco te...? ¿Qué? No encuentro esto ¿Qué? ¿Qué? Están quitando cosas Pinche rockelly joto ¿Qué pedo? ¿Dónde están las pinches ruedas? Que te cagan Hermano, yo te vi Te voy a buscar una rueda Son amarillas con negro No, güey La mía, no Son negras, güey ¿Qué pedo con el pinche rockelly? Acá, güey ¿Qué tal? Por fin Yo no encuentro las mías, coño Lito, güey ¿Te interesa algo? WTF No, pero ya tengo Todo Ah, la concha que tiene Tiene que estar En los rojitos Son tan las pinches ¿Cuáles son los rojitos importados? O sea, la goma ¿Dónde están mis piñones? A ver, deja Me voy a salir tantito De la tradeada Porque quiero ver Si las tengo en el pinche garaje Si no, ¿Quién me las robó, bro? A la goma Si aquí están las conchas de Sumatra ¿Se llaman invertido? ¿O no? ¿Se llaman? ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman ¿Cómo se llaman? A ver, deja A ver si las pinches A ver, te voy a imitar No, estoy Estoy tradeando Espérame Estoy poniéndole Que estamos tradeando Ahí tradea con alguien No sé Con A la goma ¿Con quién andas tradeando? A la ver Con el Bueno, el que El que ¿Cómo? El que tiene un robot Algo así Le voy a mostrar Le voy a decir Muestra Tus créditos Este bro Me va a querer Este es Cambiar El perro Tengo una calcomanía Blanco No, blanco Titanic Tengo una calcomanía ¿Cómo se llama esto? Black Margaret ¿Cómo se llama Brandy? Eh, esto ya ¿Cómo se llama Brandy? Tengo una calcomanía Y Lo que Tengo una calcomanía Blanco Digo Mucho Es Estoy telegrando con alguien Si pero creo que el Joto me quieres cambiar Que le esta dando Me dio una explosión Este Mercado negro pero Puso un montón de objetos basura alrededor Te voy a cambiar Si bro No sal y te voy Nada mas ando esperando Nada mas ando esperando a ver si lo quita Y si lo quita le voy a mandar algo Ya le voy a decir Echate perro no me escambies E perro No Es Ca Me Ar E perro no escambies Que Mater Loc E Loc Que Mater Loc Ya me dijeron esa y caí Y el Y el Tomás Quiero ver como es Please Es que no Es que no sirve Es que hermano Tu sabes como el misil El misil mágico negro Ehh Ah si Ah que pedo La mia califa Empezó a transmitir En vivo No No Te lo acabo de De Echate Ajá No soy como ellos Creo que hasta allá se fue ¿No? No wey Ese no era Entonces se fue con el que estaba tradeando que cacas Creo que si a ver No que sigue el perro Misil mágico Negro Lo que elijo Que elijo Que A ver Ah no wey lo busque No lo Lo busque Y no Pon partido Pone partido Pone cristiano Pone Cristiano para confiar What the fuck No lo entendiste ¿No entendiste? No tampoco pero bueno Hay que vivir la vida A ver que voy a ir contigo Este bro Me está diciendo Que ponga más cosas El J2 me quiere tradear Por la pinche Ya tengo todo Excepto por la pinche Explosión Wey ya Acepta el trade wey Que estoy Espera a ver Invítame a otro Bueno ya te lo envío Ya mandame a tu wey A ver si no Líder a la goma Ah me la doy wey Dame líder Dame líder El perro Ya wey Entonces Eh ¿Qué te tengo que dar por el pelín? Dame la estelar No tengo el titular ¿Estás haciendo mi directo? Sí wey A ver muestra Todos los que te quiero No Hermano ya le di A ver Ah te doy pala De la verga A ver Eh wey me fui ¿Qué quieres? A ver baja 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 No si Quiero ver todo tu objeto Me interesa A perro ¿Qué? Uy Tienes coles de cosas A la verdad Tienes coles de cosas Que bueno La verdad No me interesa Nada de aquí A la goma O sea Están perrones No sé ni que es Y ya Se acabó Y acá están de Pinches este Ya me estás cagando Los planos Ah que gay Ya dale un pinche De juego A la goma Saca un perro Y dale trios Estoy diciendo A este wey Que si quiere Trae Tres likes Tienes Tres likes Tienes Ah perro Ay wey Donde quedó Mi pinche Seba Me la metí A la pichula Hola Tomás Ah si te llamas Tomás Si wey Ah perro Yo nada más Lo dije porque Como dice tu nombre Tomá Calderón Dice Tomá Y pues yo le agregué Una S Y dije Ah no pues Tomás Pero si te llamas Tomás A la goma Pinche Tomás Ah pues Exactamente A mi primo Como el que te ríes Su hermano Se llama Tomás Y es bien gay Hermano No estoy Estoy diciendo Ni una verga No te preocupes Ya El Fennec ¿Por qué? El Fennec ¿Por qué? El Fennec Dame Tú dijiste que tenías Una Interesteral ¿No? No wey No tengo Bueno dame tus llantas De dragón Las Eran rojas Las intercambié wey No tengo Mira No manches Que joto La primera vez Que jugué contigo Y con el joto Del Panchito Te dije que me las dieras Y ni me hiciste caso Te dije Te cambio las rojas Por las azules Que tengo Es que la intercambié wey ¿Por qué las intercambié? Por algo súper épico Esto es exclusivo wey A ver Te doy una Te doy unas ruedas Que son Competitivas ¿Te gustas? A ver Muéstralas Espérame Me la te buscan ¿Dónde están esas mierdas? Este Fenix ¿Sabes cuánto me costó? 700 créditos 1200 créditos Hombre De la verga Entonces te cambiaron Te ya soy Sí Yo Ah pues Con ese men Con ese men Yo había puesto Me dijo 1200 Y lo traté De descambiar Porque puse 1200 Y rápido Puse Puse así Mira Y después De los Mil De los 1200 Puse rápido Así Y le di Aceptar Y el Gay dijo Eh no se vales Cambiar Si Si Este Me descubrió La goma No bro No me gusta nada Espérame Que estoy buscando Apurate Gilipollas Que yo me voy En una hora Perro No No pues No tengo nada Pues Vámonos A jugar Ya me voy a salir Mira eso Mira eso Eso que cacas es O es el gol Del cuadrito Si wey No tienes De otro color Que no sea Pinches amarillo No wey Va Te lo cambio Pero por este No wey El rebex No Ya lo tengo Wey Pero me quiero Descamear Vamos a jugar Bro Luego Ahí Hacemos negocios Ok Negocios Redondos Más justos Bro Hazme líder A la concha No Espérate Apurate Pelotudo Que yo me voy En pinches Una hora Cojones Ok Quiero ver Que tiene Este wey Es que casi Descamea Si Apurate Boludo Que muestro Wey Me voy a salir Y ahorita Que acabes Me Hermano Tengo un juego Tengo un juego Nos arriesgamos Los dos Que 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 Tengo un juego Nos arriesgamos Los dos Como Hacemos por ejemplo Decir por ejemplo Un número Así como Tres Y bajar A la fila Tres Y después Te dicen Otro número Pero sin ver Directos Ni nada Oh Va Te parece O sea O sea Que yo te de lo que Tú digas O sea Que te de lo que Está en En esa fila Exacto O sea No Te digo Por ejemplo Ya Yo te digo Fila Fila Tres Cuatro Cuatro Tres Y va a ir Cuatro Tres ¿Me entendís? Ajá ¿Te parece? Si es que tú ya viste Me pinche Me antario a la goma No güey Pero Hermano Ni siquiera vi Güey Estaba pendiente El trade Estaba pendiente Lo que estaba viendo yo Pero Vámonos a jugar Luego tradeamos A la concha Ah güey Pinche perro Apurate Gilipollón Pinche Lamborghini Está Está Facero Facherito Pero No me lo quiero Comprar ¿Qué cosa? El Lamborghini Ah Si güey Está Pinche Está bien Buena Facherito Yep Tan Tan Si quiera Que se hubiera En blanco Titiana Ándale Pero Pues Ni Merga No pero que Mira porque Si no ahorita Cuando acabes Me avisas Gay No güey Yo iba a iniciar Pendejo ¿Por qué te sale? Pues invítame Coño Ay que pendejo Yo sí me iba a iniciar Ay güey Invítame otra vez Que no le acepté A la goma Ah pendejo Tu mongol ¿Para qué no me dices? Apurate Dale Pelotudo ¿Aquí como se bailaba? No se puede Bro ¿Por qué hay dos carros iguales Y solo hay tres personas? Se ve Rebogeo Mano Apurate Dale al pinche juego Que te cagas ¿Por qué no me dejas escribir? ¿No? Ay Dios Y ya me Hostia Casi no paro Esta cosa Hostia Soy me mochoa perro Te estoy viendo Este bro No pinches Pone No me jodas Cómo no pares Acá Acá Uff Qué parada No güey No tenía que apretar El turbo Pendejo ¿O estás viendo? Sí güey Ah qué pedo Llega de esta parada Nada Hostia Hostia Ahora me fui muy abajo Con el tilín Hostia Pero que estoy No Hijo de No man ¿Por qué me fui muy allá A la concha? Hostia No man Qué pedo Uff No man Ahí la meto Oh qué pinche golazo Me marqué Mira Ve el video Casi la paro Pero pinche golazo Que me marqué Uh pero qué pinche golazo No man Le puse Bro dale al pinche juego Apurate Si no se me volve a la concha Sí güey Espera Tranquilo Déjame Déjame tres minutos Ya pasó media pinche hora Desde que te dejé Bueno tú eres de negocio Me están dando un exceso de gol Y black market Es que para ti La que es como Forti Si Ajá Ese J Ah pues con esa me quería Escambiar el perro Pero me decía que ¿En serio? Ajá Pero me decía que pusiera más cosas Tiene que Es al turbo Ay bueno Estoy viendo No ma Así le di cojones No pero Ay güey Que pedo Este El directo va más atrasado Que acá Ah no ma Ahí le regreso a la concha No ma Qué Pensativa Uf Qué Qué parada Pero solo porque Fallé una Oh Callate una Ahí güey Eso te dio No ajá Bueno Es que Yo menso Mira es que Le puedo regresar Con Poniendo R1 Mira La reinicio Mira Me muevo a la roma Y reinicio con R1 Pero si la reinicio Este Ya no Ya no me pone esta estrellita Mira ¿Ves como tengo estrellitas? Sí güey Es porque todas las hago a la primera Entonces Quiero hacer todas a la primera Y Y fallé Nunca he hecho el tutorial No Ah sí Lo hice Pero yo creo que Como volvió a cambiar la temporada Me pide que lo haga Uf No ma Esa está repotente Bro Uf Solo una vez he fallado Vale Caca Ya me van a dar la estrellita Bro Ya pasaron Más de pinches Tres minutos A la concha Exactamente Tres minutos Perrillo Apúrate Ya el pinche Juego Que te cagas Este güey No le quiere dar A la concha Pues ¿Qué cambiaste De pinches De pinches Líder ¿O qué? No güey Entonces ¿Qué cojones? No te oyes Pues apúrate Boludo Bueno yo estoy poniendo partidos Pero me dejan Uf No me jodas No me jodas Y si la paré Cojones A la concha No me jodas Casi me viola la bola No me jodas Ahora voy muy lento A la concha No me jodas Ahora la arrosé Ahora si me la violé Bro Apúrate Hijo Apúrate Ya estás Me estoy saliendo Coño Saca todos Los gilipollones Y dale Pinches Tú O sea La goma Neta Te lo juro Es que Ya hasta Se fue El del carro Azul Y ahí sigue Su pinche carro Tocajeteado Si no Ahí me avisas Perrín Ya wey Voy a tradear esto Y corta Oh no Tienes el del perro El del carro azul Bro Que pedo A poco yo Pinches Este Tradie mi Dominos Ah no Aquí estás Lo vamos a poner Full Dominos A la goma Pero yo no tengo Pinches Este Pero no O yo me compré Esta pinche Este Calcomanía Del Dominos Porque estaba Facherita Facherita Estaba Facherita Facherita Amigo Pero No me gusta ¿Quieres que te la trade? Uno no sé Si la puede tradear Si la puede tradear Si A ver pues Lánzate A poner Otra Tardera No está Pero no Como tenía Mi pinche Fena Lo voy a decir Lo voy a decir Que hacerte Ay wey Que pedo No 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 Es el pase Es La La compré Creo que salió Cuando Ah Fue cuando salió Lo de Fútbol Americano Bro Apurate Cojones Deja de tradear Con este perrino Avísame Cuando termines Jota Oh pues Justamente Está jugando El que me Traeó El pinche Fennec Por 1200 Se llama Pero habla Inglés El Jota Ah Ahí lo Ahí lo veo Ahí lo Bien Te diré Que Oh si Claro que Yes 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 Claro que Yes Yes Hostia Me pinches Violó Este perro Asqueroso Es que creo Que es Mongolito Miren Ese niño Es Mongolito Yo soy Más Mongolito La bomba No me jodas Sería equipo azul Si No mami Me la llevo Vámonos A llevarnos La concha Has visto ¿Has visto algún Mongol Este pinche Central Hacia su Porquería Alguna vez Si Tu Mira que Volv No me jodas No me jodas Tiene 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 Dile Hostia 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 Estoy gay Buen golazo Hostia, se le pasó al perro No manches No manches A perro directo a la picha No me jodas Hostia Hostia No manche, no le doy Que cojones Con el trasero No manche Soy el único de tanto directo Si Y yo Porque tengo que ver los comentarios En el celular En el celular Porque acá no puedo estarle cambiando Exacto Perro asqueroso Si mi pinche joto me para todo Hasta mi pichulita Oh perro, hijo de una gran chucha No, hijo de su pinche Oh, la parola, la parola, la parola Fuerzas Hostia, hostia, hostia Va de regreso Va de regreso No, hijo de su pinche cola Dale la parola Pienso que la metí, pinche manchita Oh, dijiste que ya Dale la ahí, gay Yo le di, güey ¿Qué pinches? Ya acabaste tu pinche tareadita No Pues entonces, ¿qué cojones? Este güey no acepta, hermano No acepta Sí, sabe porque más se me llora No, ma, ¿por qué no se me...? ¿Por qué no se me...? ¿Por qué no pinches se fue el carro Hacia el otro pinche lado? Sí, sí El reset que te cagas a la concha Este perro mongol Sí sabe jugar el joto Me pinches, este... Engañó el perro No, 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 no Tomar por saco perro asqueroso Hijo de su pinche cola Me para todo hasta mi gran pichula Mira, hasta... Bueno, gracias Una salvada Cachate, boludo No me jodas Ah, en la goma Yo quisiera hacer trade A la goma Hijo de... Este perro me anda humillando el cuerpo, hermano Me va a hacer que va a hacer pinche solo dos Perro, perro asqueroso Apurate, gilipollas Mano, ya yo eliminé Bro, pues ¿Desde cuándo me vas diciendo que ya terminaste la concha? Hace dos minutos Este perro es que lo ha sido... Espérame, joto Deja terminar el pichipay Yo se estoy esperando Al final les hizo el trade, pero bueno Este joto le da todo al perro Es que ir aún así la mete el gay What the fuck Hijo Mira, está salvado Este mamá Pinche suerte, bro Hasta le voy a decir Lo que Pero todavía puedo Todavía puedo No hay que darnos para lo vencido No, ma Y luego es que veas la ratonera Que Hijo de su pinche Hijo de su pinche Hijo de su pinche Hijo labro Piché ratoncito Ah, perro No Hijo de su pinche ¿Dónde perro? No, llegamos Este perro Asqueroso Nada más puede explotar Es que ella la concha Va a ir con todo Bueno Si un día Tenía un disolvente Me lo tradeas ¿Un qué? Un disolvente ¿Qué es el terror? ¿Qué es el terror? Una garcomanía Blacomarque Ok, señora Hijo de su pinche Cola Invítame, perro Yo te invité, güey Hermano, creo que me voy a tatuar Mamá, what the fuck Pues, ¿cuántos años tienes, Joto? 12 Hombre, hijo ¿Cómo te vas a pinche tatuar, mongol? No, mongolito ¿Cómo te vas a tatuar, Joto? Vos te suscribiste, amigo Ahora le hablas de otra cosa A ver, deja Es que no Es que era así A ver, deja Te busco Porque pinches Es que no sé Porque antes Creo que sí me dejaba Esta cagada Poner Este, dale click En la pinche foto Y me metía Tomás, ¿qué? Tomás, ¿cómo te llamas? Yo te llevo un día Tomás Calderón ¿Qué pedo? Me salen otros mains No eres tú Ya empezó Bro, es que es para el otro A la goma Bueno, no sé ni cómo le pegué ahí Pero bueno A la goma Buena garda, perro El pinche Lizando Se fue con unos amigos Al Fortnite Qué decepción Neta Mándale un pinche Whatsapp A ver Pon el Whatsapp Y pon audio Y ponlo cerca De donde yo estoy hablando Para decirle Perro, únete Al Rocket League Al Rocket League No, yo ya no jugaba El pinche wey Eh, Joto No me estés empujando Pues ayer jugué con él Rocket League Pero es que el Joto Es que el hermano del Joto Quiere jugar con sus amigos Oh Y creo que no sabes A nuestros amigos Porque wey Que no lo conoces En persona No wey Vive en el sur A la verdad Si sabes Lo que es en el sur ¿Cierto? La bajo Jeje 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 Eh, no, no sé Que es esa cosa Es como una parte De Chile Lo contrario De Norte Muenzo Bro Si le vas a dar así Avísame Joto Yo estoy este Más de enfrente Este Mungol Que golazo Hostia Hostia No me jodas Bro La saqué Que mungol Exacto Mungol What a risk Pa que un da Bro Que te pasa Este Bro Ayer El pinche Joto Del panchito Decía una palabra Y el Joto Empezaba A hacer beatbox Pero diciendo La palabra Y empezaba Pum pum Por ejemplo Si decía Este men Decía Este men Pum 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 Si decía Eh pinche maricón Pinche maricón Pum 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 Bravo Déjame Pongo El pinche Video Y vas a ver Este Ya me tenía Harto A ver Se lo Tengo Para escuchar El Mantolito Mamá Cómo no le di Ahí Ay no Huya La goma Que mungol Ey bro No me choques Joto La centré Perrin No tengo turbo Perrin Hostia Bro Dale No le doy Porque pienso Que tú Le vas a dar Bro Pues no confíes En mi Todo mungol Pensé Que sabías Juego Más Que el Joto Del Panchito Pero ya Vi que en él No Que golazo Que golazo Me marqué Te quemaba Que jugando Más Güey Ve tu gay Voy a ir a tatuar No mames Qué pedo Pinche mongolito Cállate Hostia Buenarda perro Este gay ¿Por qué siempre me chocan? Saben que soy re buenardo Oiga, aquí está El pinche mongol ¿Sabes cómo voy a quedar el pinche puerto? Es un pinche gay Teme Teme Todo mongolito Ay, ya no se puede conseguir el costeón del Lamborghini Es que, es que si no Si no acerco el pinche cerrado No se escucha Buenarda perro ¡Hala! Dije lo mismo que en el video anterior ¿Escuchaste? Sí, güey Dije buenarda perro Y en el otro video también Y fue de ayer, güey What the fuck Buenarda perro A ver, déjame voy al otro video a ver si se escucha ¿Qué? Si se escuchó, bro Buena tantita A la verga Bro, qué pinche coincidencia Decir Buenarda perro Tuya No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Qué mongol me chocó Amigo, mirá, mirá, mirá Mirá, tú me dejaste aquí Mirá Tuya Te va bien pinche fuerte Súper fuerte, pendejo No que los mexicanos tienen poder Estoy re mamadísimo, bro Pinche esa entrada No, pero es el juego Métela perro No, ma Qué mongol Eh, Lucas Eres a no Pinche locas Bro, la tienes ahí bien puestita Y el mongol La pinche espalla La goma Y es que la paran, bro Tírale, por favor A gol Pelotudo No me jodas Mira, ahí la centras Todo mongol No, ma Ahí se les pasa a los mongol No, ma Tú quieres que haga, Gato Tú, Gato El gay Mira No, estoy Ah, estoy volando Estos gays me chocan No, güey No Ando al arco 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 Este gay me chocó Y me pinche se hizo Bro, saca la lagoma Buenarda Qué repasión Este me como se riega Whatafan Ah, la verga Me repasión Buenarda Buenarda Manco Sacarla, pelotudo No manches, la volví a centrar Buenarda, perro No, hijo de su pinche Has cagado Me explotaron los mongoles Pinche escuotos No saben jugar Sin explotar Bro, es que estoy hasta la goma Buenarda, perro No me jodas, perro No La vuelvo a hacer No, ma Ahí me la regreso Es el perro 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 No, no se va a hacer que me empuza Lo siento, hijo Lo siento, mi amor Ay, ya, wey No te vayas con esta No, ma What the fuck No, macho Culero Bro, es que estos men Están nerviosos A la goma Están en chiquichoc Igual que nosotros Buen gol No, ma No le doy a la goma Bro, no pa gol No manches Pensé que le iba a dar derecho A la goma Bro, para gol No, coño Ah, que pinchazo A la mierda Centro ¿Cuál pinche centro, menso Si fui yo? Centro pa'l otro lado, mon gol Es que ir a la regresas Todo bon El manco No manches Buen arda, pinche bon Todo bonísimo Mira, mira, mira Mírale el chat ¿Sabes quién es? Sí ¿Quién? El bicho El bicho Aferro No, ma No, ma No seas gay ¿Neta me lo jurás? Neta te lo juro Voy a otro directo Bueno, corte ¿Qué mongol? Yo voy a las once y media Ahorita voy a jugar el torneo Entonces, gay Quédate a jugar el torneo conmigo Pues claro, voy a la once y media Y te voy a la once y media Buena arda Es que acá es un arda menos, menso Aquí son las diez y cincuenta Va, de vero, güey Aquí son las diez y cincuenta Ya, güey Directo A la goma Va, ese beñora A la goma Este men Que ya se fue Voy a invitar a este mongol Porque no quiere jugar el pinche jotito Vamos a unirnos al pinche torneo Porque si no Luego no nos dejan entrar los mongoles Empiezan tres minutos Por lo menos aquí ya sé que me anda viendo El mascotito de la casa De... Es que es el Tomás Calderón A la goma Y este Vamos a entrenar Vamos a seguir este Intentando meter Digo Hacer las estrellitas Toma Toma perro No veo que me dijo el Jota No me jodas Qué cagada No ma Cómo no le doy Cojones A fuerza Tres personas Tres personas Yéndote Intentamelo Ah, sí, es cierto ¿Quién es la otra? O el otro de la goma Quien sea Saludos, pana Comenta Comenta quien eres Soy famoso Jeje Hijo de su cola Soy Mamo Choa Por eso así Se llama El video Perro Mira Sí Otra vez este pinche tiro A la goma Lo paré la primera Este pinche tiro Es el que más Está re cagado Oh, lo paré la primera Jeje Tomo en gol No ma Qué pedo Este es re fácil De parar Su pinche cola Casi la meto A la goma Solo fallé Creo que dos veces Toma Qué pedo Con estos Men Hostia No ma Qué pedo Mero explota Mero en mi pinche jeta No ma Este sí está Re que te contra Ah, estamos A la primera Perro Estamos Segunda No ma Otra vez este pinche Ahí está Vamos a la primera Perros Sí Ahí estamos Soy el bicho Ay, el bicho Ay, mi madre El bicho Mi madre El bicho No ma No ma Pensé que La más fácil No la iba a parar Pensé que me iba a chocar Con la portería No ma Pinches Goles que te cagas No ma No lo paro No Quiero un bicho No ma Ahí estamos Ahí estamos Es que ve Re fácil Perro Tengo que usar Tras pinches Es que quiero que me dan Estrellita Entonces tengo que Hacer todas A la primera Es que ve Están Re calientes Es que ve Bro En él Otra vez Es que Están bien Hot No ma No me jodas Necesito a ver Cómo se metió Esta caca No me jodas Que te cagadas A ver Otra vez Nada más tengo Pinches Un minuto Con el tilín Perro Otra vez Hostia Apenitas La pared Bro Pegó en el post Y se salió Hostia Ahí si fue Pinches Memo Chava Si No ma No ma No me jodas Lo más pinche Es fácil Todo por pinche Es irme a la goma No Hijo de Un minuto Un minuto Ok Uff No man, neta ya Quiero irme a la goma A la goma vamos directo al balón Vamos directo al balón, perro No man Va, ya se va a unir al terneo La vamos a darle con todo Y ya nadie me ve, nadie me está viendo la goma No, 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 no No, 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 no Gracias. Buena arda, perro. A fuerza se la alcanzará. No, me acabo. No me jodas. No, ma, lo siento, lo siento. Pinche mongol, me quedé así todo con la... Con la... Así como con la margen blanco. A la goma. A la goma. A la goma. Qué pedo, pinche Tomás. Ya te había sido gay. Ya nadie me andaba viendo. Tú me trajiste las vistas, bro. Estos gays de repente se volvieron los más peos de su casa. Centro, perros. Tírale. Buena arda. La neta me considero como un buen centrador. Ahí la iba a meter yo, pero no tenía turbo. Si hubiese tenido turbo hubiera hecho un idolazo. De irme por la pared y meterlo. Brincar y aventarme hacia dentro de la porquería. Pasarla, bro. No tan gacho. Pero dale, gilipollas. Yo por eso no me seguía aventando porque pensé que le ibas a dar. Buena arda. Buena arda. Buena arda, perro. Pero con más fuerza, pelotudo. Viene, me regreso. Lib, quería chocar, pero se fue a la concha. La goma, pelotudo. Este gay. Ven, la recorta aquí. No mames, me choca. Porque es bien. Puñetón. Que tirato, bro. Eh, neider. Neider, 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 ¿no? Muchos mongolitos piensan que su sacada de prom me va a ganar. Hijo de su cola, me fui para abajo y por eso no se la voy a ganar. Ah, perro. Ya empezaron de pinches pros maricones. Neta. Ya empezaron de pinches fotos maricones. Es que ve el gay como vuela. Y luego el otro maricón que llega. Es que mis compras están como romantitos, ¿no? Están como muy panchitos. Es que ven y saben sacar a la bombona. Buen arda, pelotudo. No me jodas, va pa' gol. Sacarla. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas, no me regreso por el turbo porque ya salí. Miren Ay wey Yo haciendo el menso acá No me jodas yo haciendo esta cagada Y nos metieron Que tengo pinche Tomás Calderón Porque Y el Lisandro No sé el Joto no se quieren ir Le estoy invitando Este bro En vez de pararla la estás entrando En un mongol Quítate pelotudo Buena arda No manches la sacaron bien Facheramente Buen bloqueada No me jodas como se ve para el otro lado Dale bro Buena arda pelotudo Hostia No me jodas Me faltó turba la concha No me jodas Nadie le da No me jodas No me jodas para la Pinche mongol Está jugando No lo sé A ver Creo que es el por nice No Si creo que está jugando por nice Hostia creo que está más mongol esto yo No ma No ma Como no le estoy dando a estas cagadas Bro No ma No ma No ma No ma ¿Y tú vas a...? ¿Cómo me dijiste? YouTube está... ¿Qué estás enfermo? No pasa, guau. No pasa por arriba, es hasta tomar rojo. Pinchos mongoles, no más. No para nada. No sé, bro, creo que está jugando por nice. Es que ahorita no me quiero meter porque no son de pinche turner, pero es que estos men están remongólicos. Es que Bea hasta va por mi pinche turner, mongoles. Uff. Hostia, es que son re este contra mongoles. Que ni siquiera... Es que bro, todo sale, neta. Yo también quiero botar a la goma. ¿Qué están? Tomas, tío. Neta, bro. Que se pañales me entiende. Que golazo. Pinche golazo que me marqué. Cheguense, pinche golazo. Morir con honor. Creo que... Bueno, no creo que solo un pinche gola ha sido mío. Sí, un gola ha sido mío. Es que... Es que ve, bro, me pasan para abajo los pinches balones. Ah, el perro trae el Lamborghini. Creo que todavía me pueden ir a la segunda chance. Pero no, a qué mongoles mis compas que me tocaron. Por eso te dije que te quedaras, Tomas. Pero el Jota ya ni me anda viendo. No, a qué mongoles mis compas. No, a qué mongoles mis compas. A ver, que todo pinches recompensas de las pobres. Y es que me pueden dar otras pinches recompensas que te cagas. Si me dan esta caca si está bien cajeteada. Pero las otras cacas, no ma. ah, que pe este spinces spinces, voy a estar bien pero no es vreo hay que estar bien a ver si se tiene que poder a la goma a la goma bro no ma, no me jodas hijo no ma, que pedo bro no ma, que pedo hijo pinche paradón otra vez este bro uff, apenditas no me jodas neta es lo mas pinche facil no me jodas ya iba muy lejos ya iba muy lejos a la goma es que ni lo vi pinches ni siquiera había sido no iba el balón solo me aventé a los perros uff, con el mero trasero no me jodas 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 que ya me va unir ya voy mas lejos que siempre bro bro ya voy mas pinches lejos que los demás y ya me va unir bueno es que esto ya es mas difícil es que si le iba a parar es que si le iba a parar pero ya ni modo sigues jugando el pinche torneo no no me jodas sin y ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para que termine el partido y me empata Estoy por pinche Aventarme todo en mi bolsito No me jodas No me jodas Que gol Vale chavales pues espero que les haya gustado Si haces el comentario aquí abajo Y darle like al video También suscribirse al canal y activar la campanita Para que les siguen las notificaciones Cuando les siguen los nuevos videos y nos vemos hasta el próximo Adiós Ay wey Ahí se dan perros